Hola a todos, en este video vamos a ver específicamente cómo dar la funcionalidad de ancho ampliado y ancho completo que tiene Gutenberg y en caso nuestro tema no lo soporte. Anteriormente habíamos visto un artículo en donde habíamos explicado cómo adaptar un tema a Gutenberg. Uno de los primeros puntos que habíamos visto es precisamente el tema del ancho completo. Habíamos utilizado el tema TwentySeventin para realizar estos cambios y habíamos optado por realizar modificaciones o bueno, un archivo adicional al tema que es un archivo de plantilla de página que lo tenemos aquí y también habíamos realizado algunas modificaciones CSS. Esa sería una opción, sin embargo en este video y en este artículo específicamente vamos a ver una manera alterna mucho más simple de obtener la funcionalidad de ancho ampliado y ancho completo sin necesidad de cambiar la estructura de nuestra plantilla o de tener archivos adicionales que cambien la estructura de nuestra plantilla. Bien, entonces, ¿cómo realizamos esto? Tengo este sitio web de ejemplo, igualmente estoy utilizando el tema TwentySeventin y aquí voy a asegurarme de que tengo configurado para este ejemplo en ajustes, en lectura, tengo configurado como portada, bueno, primero una página estática y tengo seleccionada esta página de ejemplo. También tengo aquí en apariencia, en personalizar, tengo configurado en opciones del tema para que se muestre todo en una columna, ya que si muestro en dos columnas el contenido se vería de la manera como vemos aquí, ¿no? Me interesa que se muestre en una columna el título y debajo el contenido. Bien, con esos ajustes que ya los tengo configurados vamos a previsualizar el sitio y se va a ver de la siguiente forma. Entonces aquí cuando añada un bloque me gustaría de que el ancho ampliado se vea un poco más del contenedor que está delimitado por este texto y cuando muestre ancho completo se muestre en toda la anchura del navegador. Vamos a ver entonces esto. Como vemos acá, aquí en esta imagen se muestra una representación de lo que sería el ancho ampliado y el ancho completo. Básicamente se trata de hacer dos modificaciones. Tenemos que agregar código php, esta línea de código simplemente la podemos agregar en nuestro archivo functions.php. Yo en mi caso en este sitio web de pruebas tengo un tema hijo, entonces voy a dirigirme aquí, lo tengo en mi máquina local, he creado ya un acceso directo, lo puedo comprobar aquí en temas, tengo el tema 2017 child y aquí está el acceso. Entonces en functions.php simplemente voy a agregar este código. ¿Qué es lo que hace este código? Añade soporte para el tema, para alineaciones de ancho. Tal como vemos aquí, guardamos esto y con solo este cambio ya vamos a ver aquí en el backend del sitio, vamos a dirigirnos aquí a escritorio, en páginas, todas las páginas, la página de inicio que es esta página de ejemplo y si agregamos algún bloque, por ejemplo vamos a darle aquí un enter y vamos a agregar una imagen, vamos a ver que ya aparecen estas dos opciones de ancho ampliado y ancho completo. Sin embargo si agrego una imagen, bueno vamos a seleccionar acá de la biblioteca y por ejemplo elegimos ancho completo, aquí como que se muestra correctamente pero si vamos ahora al frontend del sitio y vemos esto, vemos que no hay ningún cambio. La imagen está delimitada por el ancho del contenedor, el contenedor es esto que delimita el texto, lo mismo para la imagen. Entonces adicionalmente este código php que agregué aquí, como habíamos visto en un artículo anterior, una alternativa sería modificar la estructura del tema, pero en este caso lo vamos a hacer de manera sencilla a través de CSS con este código. Entonces vamos a copiar todo este código, nos vamos a dirigir nuevamente a los archivos del tema, del child team y en nuestro archivo style CSS vamos a utilizar este código. Básicamente cuando utilizo las opciones de Gutenberg, desde el wagon del sitio o marco este botón o marco este botón, estoy asignando una clase a este contenedor, lo podemos comprobar fácilmente aquí, inspeccionando el código, vamos a cerrar esto, si inspeccionamos el código aquí vamos a ver que el bloque tiene una clase llamada a link full, si utilizo otra clase por ejemplo esta y actualizo y refresco aquí, vamos a ver que ahora el bloque tendrá una clase llamada a link white y vemos que ya está funcionando, como vemos aquí, como ya grabé el CSS, ahora si está saliendo del contenedor principal. Este código que acabo de agregar, que lo tenemos aquí, está utilizando a link white, está utilizando un margen, bueno este 32px significa margen superior y margen inferior, pero lo interesante aquí es el margen lateral que está dado por este cálculo, lo vamos a entender mejor con el a link full primero, vamos a utilizar el a link full, actualizamos y al refrescar la clase ha cambiado del contenedor y por lo tanto está teniendo efecto el código de a link full que veo aquí y como vemos aquí tengo un margen superior e inferior de 32px, pero los márgenes laterales tienen este cálculo, ¿qué significa esto? Vamos a realizar una prueba, voy a comentar este código y voy a colocar un margen fijo para entender cómo funciona esto, decíamos de que margen superior e inferior es de 32px y así como podemos poner un margen positivo también podemos usar un margen negativo, por ejemplo supongamos que voy a colocar un margen fijo de 50px, grabamos esto para la link full, ya no se alineará a todo el ancho sino solamente 50px negativos a la izquierda y 50px negativos a la derecha y como vemos está saliendo 50px del contenedor, bien entonces pero cómo sé cuánto debe exceder, cuánto debe exceder es esta parte de aquí, esto de aquí debe exceder a la izquierda y esto de aquí debe exceder a la derecha entonces cómo sé ese cálculo, cómo lo realizo precisamente con esta con este código, con el cal 50% y 50% del viewport, en realidad este código estuvo así entre 2, ahora lo vamos a ver por qué, estoy haciendo un cálculo, el 100% del contenedor me refiero al ancho, el contenedor es este, ese es el que lo contiene a la imagen y el 100% del navegador, del ancho del navegador, esta unidad de medida es el viewport, el ancho del viewport que sería el ancho del navegador y que sería todo este ancho que estoy marcando aquí entonces si restamos esos dos anchos me quedaría la parte izquierda y la parte derecha como solamente necesito uno lo divido entre dos y es por eso que queda de la siguiente forma 50, 50 y quedaría así y si grabamos y refrescamos vamos a ver que ahí sale el resultado esto ocupando 50, bueno el cálculo que salga hacia la izquierda y el cálculo que salga hacia la derecha de manera similar sería para la lingua y podría haber puesto algo fijo aquí como habíamos visto 50 pixeles, sin embargo en este caso en lugar de ocupar todo el ancho voy a ocupar la mitad de todo el espacio, es decir más o menos por aquí y más o menos por aquí porque lo estoy dividiendo en lugar de dividir entre dos, lo divido entre cuatro entonces quedaría de la siguiente forma y si probamos esto vamos a dirigirnos aquí y ponemos la alineación de ancho ampliado y refrescamos vamos a ver que tiene el mismo efecto pero es la mitad del espacio sobrante que sería esto de acá, la mitad bien, de esa forma entonces hemos visto cómo hacer ancho ampliado y ancho completo para nuestra plantilla sin necesidad de modificar la estructura de los archivos del tema